En el uso de la palabra, la diputada Magdalena Núñez. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo felicita a los atletas que fueron galardonados con preseas en los 14 Juegos Paraolímpicos y los 30 Juegos Olímpicos celebrados en Londres, Inglaterra. Nada más merecido que rendir este homenaje a deportistas que han hecho su mejor esfuerzo sorteando dificultades que van más allá del empeño personal por obtener medallas que ensalzan a todos los mexicanos. La lección que debemos aceptar es que los galardones no se obtienen por mandato divino, se logran por anteponer lo mejor de nosotros mismos por sobre la adversidad. El entrenamiento y la disciplina que conllevan esas medallas son dignas de emular sin distingos de ninguna especie por el resto de los mexicanos. En esa virtud sean bienvenidos los atletas con características como las ya descritas. Es gratificante para el resto de los mexicanos saber que hay ciudadanos que se superan cada día y que el resultado es satisfactorio para ellos y para sus familias que sin lugar a dudas los han impulsado para ser mejores hombres y mujeres. Es indudable que adicionalmente al esfuerzo de cada atleta está el apoyo no siempre oportuno y suficiente de las autoridades del deporte mexicano que aportaron su grano de arena para el logro de estas medallas. Es pues momento propicio para reiterar que una vez que se ha determinado que una comisión de esta Cámara sea la del deporte, se obtengan además de legislar en políticas públicas sobre este tema una asignación presupuestal acorde a las necesidades del deporte nacional para 2013 y los años venideros. Quisiera hacer también mención especial de lo que ha representado el deporte paraolímpico para nuestro país. Somos desde hace tiempo potencia mundial y nos ubicamos entre las primeras 15 naciones del ORBE. Contamos no solo con medallistas paraolímpicos sino con atletas élite que son récord mundiales. Contamos con medallistas en disciplinas como la natación, el atletismo, el tenis de mesa. A nombre de mi grupo parlamentario los felicitamos por estos logros y porque nos hacen recuperar el empeño por reconstruir a nuestra patria, renovar nuestra confianza en lo que es ser mexicanas y mexicanos. Quisiera mencionar de manera especial a un atleta paraolímpico que en 2011 obtuvo 5 medallas, 2 de oro, 2 de bronce y 1 de plata para panamericanos y que en Londres obtuvo 4 medallas, 2 de oro y 2, 1 de plata y 1 de bronce que es el joven Gustavo Sánchez Martínez. Así es que una felicitación especial y bueno, nuestro compromiso por legislar y dar los recursos que hagan falta para que continúen estos resultados positivos para nuestro deporte nacional. Felicidades a todos, muchas gracias. Gracias diputada, tiene el uso de la palabra el diputado.